¿Sabías que puedes realizar las limpiezas de tu hogar más fácil con Karchet? Con nuestras aspiradoras multiuso WD1 podrás aspirar, absorber y soplar toda la suciedad solo en minutos. Aspira todo el polvo y suciedad en pisos laminados, baldosas, alfombras, muebles y cortinas sin dañarlas. Lograrás realizar todas estas tareas en la mitad del tiempo. Con su gran capacidad de 15 litros podrás limpiar todos los espacios de tu casa, incluso el automóvil sin cambiar la bolsa constantemente. Gracias a sus ruedas, compartimientos y bajo peso será fácil de transportar y almacenar. ¿Derrames de agua o acumulación de líquidos en las diferentes superficies de tu hogar? Con la WD1 podrás absorber líquidos sin ningún problema. Con su potente poder de succión y amplia capacidad podrás limpiar cualquier tipo de suciedad. La WD1 te sorprenderá, ya que no solo podrás aspirar y absorber, sino que también tiene función de soplado para recoger las hojas de tu patio, secar alguna superficie y hasta inflar los globos en las fiestas de los niños. Nada le queda grande a este equipo multiuso. Aspiradoras multifuncionales Karchet no dejan rastro acaban con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!